Los equipos caleños lideran el grupo E de la Copa Apostobón. El joven delantero Brian Perea sobresalió en la victoria que obtuvo el Deportivo Cali frente al Cortuloá en el estadio de Palma Seca. En la cancha el delantero Brian Perea sobresalió por ser el jugador más alto con 185 centímetros de estatuto, tamaño que le sirvió para conseguir sus dos primeras anotaciones como profesional en la victoria del Cali 3x2 sobre el Cortuloá. Estoy contento por los dos goles y más porque se sacan los tres puntos. Habíamos hablado en el camerino que teníamos que ganar, se nos estaba complicando un poco el partido pero gracias a Dios se ganó. Tras 15 días de para los verdiblancos lograron una apretada victoria ante los tulaños, resultado que los dejó en la segunda casilla del grupo E de la Copa Apostobón con 14 puntos. Encontramos un rival que demostró por qué estuvo peleando esa clasificación en la primera B. Por su parte el Cortuloá se quedó con cinco puntos en el torneo, que dentro de ocho días volverá a tener jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!